Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan, y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa, me estás mandando un tremendo chisme aquí. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar. Raúl, ¿tú estás serio hoy? ¿Estás tranquilo? No, estoy bien, estoy bien. ¿Estás flaco? Perfectamente bien. Ayer, en el segundo juego, en menos de cinco días, de Messi en los Estados Unidos, no marcó uno por dos goles. Oye, empezó con el pie derecho. ¡No, Messi! De verdad, Raúl, yo creo que le ha caído muy bien el calorcito de Miami, la gente. No, él es surdo, Raúl. Él es surdo. Mira, empezó con el pie izquierdo. Es verdad, tiene razón. Ok, entonces empezó con el pie izquierdo, señores. Mira, al final, Raúl, y cuando me mandaron que estaban ganando cuatro, habían ganado cuatro a cero, de verdad que yo no podía creerlo. Y cuando me entero, porque yo estaba en una cena, no pude ver el juego en vivo. Pero, pero, ¿qué emoción? Yo vi el juego entero en televisión. Pero lo interesante de esto no es por el fútbol o por lo que sea, sino que este hombre, que es la institución del fútbol en el mundo y ahora forma parte de la Liga de los Estados Unidos, ya ha marcado tres goles en dos juegos. Y esto es lo mejor que puede pasar en este país. En cinco días. Para la afición del soccer, como le dicen aquí, o el fútbol. ¿A ti no te gusta el fútbol americano? No, a mí no, me gusta, lo he visto y, claro, pero me gusta más lo que es el otro fútbol, el fútbol de, bueno, lo que es el fútbol. Que tú dices que es el más visto. Soccer en inglés. Es que él trata de darme la explicación toda la vida. Vamos a tener todo esto, pero creo que es la noticia porque él que se fue a jugar del Barcelona a Francia, y yo creo que todo el mundo sigue a Messi, no tiene que gustarte el fútbol o no. Es un hombre que indiscutiblemente es uno de los más populares en el mundo. A mí me cae. Llega a los Estados Unidos y está preocupado si voy a empezar de esta manera y ya ha empezado, como dicen aquí, con el pie izquierdo. Bueno, él empezó en el supermercado, la famosa foto del supermercado comprando Raul y todas las cosas para la casa. Y los dos carros policías esperándolo afuera. Bueno, Messi te queremos y ojalá que le siga esta buena racha. Y que siga metiendo goals. Aprende, Raul, aprende, aprende. Las redes sociales amanecieron hoy llenas de mensajes y especulaciones sobre el motivo que llevó a Rosalía y Raúl Alejandro a dar por terminada su relación. Ay, Dios mío, se está diciendo absolutamente de todo. Vamos a esta España con nuestro querido Jordi Martin para que nos cuente más de esta pareja que, como ustedes saben, vivió mucho tiempo allá en Barcelona. Jordi, adelante. Hola. Hola. Hola, querida Lili. Hola, Raúl. ¿Cómo estáis? Os saludo aquí desde el centro de Barcelona. Me encuentro aquí a las puertas del edificio donde vivían hasta hace muy poquito Raúl Alejandro y Rosalía. Bueno, les cuento, acá en España ha caído como un auténtico terremoto la noticia. Y, bueno, está todo el país sobrepasado porque, claro, ya después de esto a ver quién confía a uno y quién cree en el amor. Si os parece, os cuento en esta historia. Ayer salió la noticia de que rompieron y ya hoy las posibles causas están por doquier. Dicen que el boricua le puso los cuernos a Rosalía con una modelo colombiana durante sus presentaciones en México. Dicen también que ellos se habían contactado a través de las redes sociales y él la invitó a su concierto del pasado 9 de julio. Según me contaron, el reggaetonero la invitó al backstage para conocerla mejor y después se rumorea, se comenta y se especula que se fueron a pasar la noche juntos. ¡Pobre Rosalía! Por supuesto que había que investigar quién es la tercera en discordia y me dicen que se llama Valeria Duque, que es una fanática de Rao e incluso la chica ha subido varios videitos haciendo ejercicios con la música del boricua. Reafirmo, esto es lo que está regado por todas las redes, pero aún no tenemos confirmado nada, aunque el chisme está entretenido, ¿verdad? Sigamos entonces. La chica de la que hablamos nació en Medellín, tiene 31 años y ha sido modelo en varios vídeos musicales de Maluma y Pedro Capó, entre otros. Dicen que aquella terrible y trágica noche del 9 de julio fue la única vez que estuvieron juntos. Nunca más. Bueno, terrible y trágica noche para Rosalía, porque si realmente esta es la chica, para Rao Alejandro la noche debió haber sido una maravilla. Y la colombiana en sus redes la catalogó como una noche épica. En fin, cuentan que la chica se lo comentó a una íntima amiga, esa íntima amiga se lo comentó a otra y después a otra, y otra y otra y otra. Y así fue hasta que se filtró la noticia. Ahora mismo a esta Valeria le están diciendo de todas las redes sociales los fans de Rosalía y Rao Alejandro. Y quizás lo mejor es que se mude un tiempo a Dubai a esperar a que todo este tsunami pase. Por ahora la chica no ha salido a responder en las redes para confirmar o negar las acusaciones. Mis fuentes me comentan que fue el propio Rao Alejandro quien, arrepentido por lo que había hecho, le confesó la infidelidad a Rosalía y ella es la que tomó la decisión de romper la relación. Por cierto, me contaron también que Valeria tiene novio y habría que ver si después de todo este chisme el hombre la perdona o también la manda para Dubai. Hace unos días yo le pregunté a Rao Alejandro para cuándo era la boda y así respondió. Después del túi. En fin, lo cierto es que Rosalía estuvo cantando el Sao en París y se le veía llorando. Yo no sé si por la traición o a lo mejor porque algo se le cayó en el ojo. Rao, por su parte, estaba ayer aplaudiendo a Messi en la ciudad de Miami. Estas son las imágenes del apartamento que Rao y Rosalía compartían aquí en Barcelona. El cual cuenta con 145 metros cuadrados, dos baños, dos dormitorios, piscina y gimnasio. Por lo pronto, este nidito de amor estará vacío hasta ver si se arregla toda esta situación. Rosalía lo perdona y retoman sus planes de vida. A ver, Raúl Lili, aquí hay muchas preguntas. Me recuerda esto a lo que vivimos el año pasado con Gerard Piqué y con Shakira. A ver, hace un mes yo me veo con Raúl Alejandro en Madrid. Le pregunto cuándo se casa con Rosalía y me dice después del tour. Aquí todo el mundo se comenta que esta posible infidelidad es hace tres semanas. Es decir, estaríamos ahí entre las fechas que no cuadran mucho. Y luego, por otro lado, ayer Rosalía salió de París, 7 de la tarde, salió destrozada, abandonó el hotel. Cogió un vuelo privado, destino desconocido. A Barcelona no ha llegado, yo hoy he estado en casa de la mamá. La mamá no está, la hermana no está, deben estar con ella. Y por lo que sí que me dicen que está totalmente destrozada, Raúl y Lili. Ok, pero no es para menos, Raúl. Sobre todo cuando pasan estas cosas públicamente y cuando han publicado tanto el romance, la boda, el vestido, el anillo, en cómo se parecen, no es para menos. Jordi, y ahora la chica esta colombiana es famosa porque ha salido en todos los lugares, incluyendo el gorro y la flaca, y se ha dado a conocer. Que antes nada más se daba a conocer a través de las redes sociales. Mira, Raúl, te aporto un dato, no solamente Rosalía es a la que le han puesto los cachos, al novio también, el novio es famoso, el novio es reggaetonero. Tenemos todos los datos, no los vamos a dar de momento. Espérate, espérate. El novio es reggaetonero. Espera un momento, Jordi, 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 Jordi. El novio es reggaetonero y es famoso. Es famoso, Raúl y Lili, es bastante famoso. El novio, la última foto, le están comentando todo el mundo en redes, te han puesto los cachos, te han engañado, cómo te sientes, o sea, que sepáis que eso, que es famoso. Y yo creo que, sí. ¿Esto es lo opuesto de Felices los Cuatro o esto es más o menos...? No, espérate, vamos a preguntarle a Jordi quién es el novio, que es conocido en Colombia. ¿Quién es el novio, Jordi? Raúl, el novio lo tiene Mariela, se lo he pasado ahora, se llama Cris, el Instagram es Cris algo, es un reggaetonero que se llama Cris algo. Lo tiene ahí Mariela, a ver si te lo puede pasar por audífono, por favor. ¿Cómo se dice? Crisín. Exactamente. Reggaetonero. Exacto. Yo lo que quería es que lo dijera Jordi. Crisín. No es Crisín y Andel. No, 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 es muy conocido en Colombia. Es relativamente conocido en Colombia, no es conocido todavía en Colombia. Es como que quería agarrar la fiesta, pero aquí, dime, dime. Yo, yo, Raúl, Raúl y Lili. Yes. Yo no sé vosotros, pero yo en esta relación siempre he visto a Raúl Alejandro muy enamorado, el que más volcado estaba, y para mí esto ha sido una sorpresa total. Lo que no entiendo por qué Raúl Alejandro hace un mes. A mí me dice, me caso con ella después del tour y hace esto. De verdad, que esto ha sido una sorpresa mayúscula. Bueno, yo lo que no entiendo por qué los hombres... Tampoco lo sé cuando anda con Rosalía. Yo lo que, no sé, porque yo escucho a ustedes de los hombres que no entienden cuando pasan estas cosas, pero los hombres lo hacen constantemente. Lo que me da a mí a pensar que la maquinaria... Pero entre los hombres y las mujeres no. Pero la mayoría, yo pienso, Raúl, y que es que al hombre no lo hicieron para estar con una sola mujer. Así ame a una sola mujer, el cerebro, que no es este, es otro, va para el otro lado. No necesariamente. Esto pasa con miles de mujeres todo el tiempo también. Miles de mujeres. Sí, que tienen espejas con otra gente mientras están casadas. En este caso, sí, pero es que a lo mejor esta chica ni está por casarse, es algo pasajero, pero lo de Raúl Alejandro y Rosalía, si era algo serio. Gracias, Jordi, muchas gracias. ¿Quieres decirme algo? Dime más. Gracias, Raúl, un abrazo fuerte. Sí, sí, quiero decirte algo, que si dentro de todo esto, lo único que sí que le honra a Raúl es que nada más sucedió esto, al día siguiente llamó a Rosalía para decirle que le había sido infiel. Y me dicen que Rosalía no le ha perdonado, pero sí que ahora mismo están hablando, hay comunicación entre ellos y que ha quedado la cosa en que de momento hay una amistad. Gracias, una amistad. Oye, mira, te quiero decirte, fui infiel la noche con una tremenda rubia colombiana, lo siento. Ok, Raúl, me lo trato. Me la rompieron la cabeza con un sartén. Al amor se sintió mal y dijo, quiero ser honesto y quiero, no sé, limpiar mi karma, limpiar mi alma antes de llegar al altar. Y esto a Rosalía obviamente no le cayó bien, pero yo me imagino que él pensó, ¿tú crees que Rosalía le va a decir a yo que mi amor, gracias por decirme? No. Claro que primero tiene que estar destrozada, segundo tiene que alejarse un tiempo. Yo creo que los podemos ver juntos nuevamente en un tiempo, Raúl. No. No sé. O que si te lo hacen una vez, si te lo hacen una vez, te lo hacen tres veces. Claro, claro. Mira, aquí está hablando todo el mundo. Ahí llegan la conversación en su casa. Mariela, todo el mundo está dando su opinión aquí en el día de hoy. Y entonces ahora Lili que dice que los hombres son los únicos que hacen esto. Yo no he dicho que los hombres son los únicos que hacen eso. Lo que te he dicho es que creo que la maquinaria del hombre está diseñada, con muchos de ustedes, para no estar solamente con una mujer. Y cuando las mujeres tienen affairs, Lili también. Eso pasa todo el tiempo, tú lo ves con gente famosa también. Claro que sí. Mariela me está diciendo en el oído, mi productora, que ya sé que ella tenía novio, pero a lo mejor ni para casarse. A lo mejor era para que la sacaran y que le compraran tres tragos, porque así están las mujeres también. Mira lo que le costó a Raúl. Mira lo que le costó a Raúl el chistecito. Yo sí sé que Rosalía y Raúl se estaban para casar. La otra no tengo la mayoría, ni me importa. Pero, ¿de qué pasa, pasa, Raúl? Es triste que pase esto. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gord y la Plata. Nos encontramos en el aeropuerto de México a Eva Longoria como cualquier hija de vecino de la mano de su esposo y sin contestar ni una sola pregunta. Yolanda Andrade salió a negar que ella es la causante del divorcio de su amiga Monserrat con su esposa. Ambas negaron los chismes y Monserrat aseguró que si algún día llegase a divorciarse, no sería por culpa de su amiga. Eric del Castillo nos cuenta cómo la está pasando Kate del Castillo en medio de la huelga de actores y escritores de Hollywood. Allá anda luchando, me habla que se ha unido a ello y que está muy contenta haciéndolo. Kevin Spacey fue hallado inocente de múltiples cargos de agresión sexual a varios hombres en una corte de Londres. Me imagino que muchos de ustedes pueden entender que tengo mucho que procesar después de lo que acaba de pasar hoy. A 50 años de la muerte de Bruce Lee, la ciudad de Los Ángeles develó esta escultura de bronce que pesa más de 1,500 libras, mide 6 pies y muestra a la leyenda del cine en plena posición de combate con su famoso pie en el aire. La escultura se encuentra en el Museo Chino de Los Ángeles donde permanecerá unas cuantas semanas antes de iniciar un tour por todo el país. Una pastelería en Portugal está preparando galletas con la imagen del Papa Francisco en antesala a la visita del pontífice a ese país la próxima semana. A diferencia de Giselle Bunchen, dicen que Bradley Cooper no está para nada molesto con el nuevo romance entre su ex Irina Chaik y Tom Brady. Dicen que el actor ha comentado delante de amigos eso podría acabarse en cuestión de semanas. El hijo de LeBron James ya salió de cuidados intensivos pero seguirá haciéndose pruebas médicas para ver qué fue lo que le provocó el paro cardíaco. Anoche en el segundo juego de Messi con el Inter de Miami mucho llamó la atención el pequeño que salió al campo de juego acompañando al futbolista y el pobre niño no podía controlar sus lágrimas quizás de la emoción de estar tan cerca del astro argentino. Pero eso sí, todos también vimos la actitud de Messi como trataba de calmar al pequeño. Otro movimiento de Messi que está dando de qué hablar es la nueva celebración de goles del jugador ya que tras anotar un gol hizo un gesto hacia David Beckham que parecía decirle ¡Sosténme la cerveza! ¡Sosténme la cerveza! ¡Sosténme la cerveza! ¡Sosténme la cerveza! ¿Qué quiere decir esto? Raúli, ¿qué quiere decir esto? ¡Dime en el video de los juegos que te hagan así! No sé, pero interesante Una hamburguesa, ¿tú crees? Aparte de Messi, interesante estas galletas que están haciendo en Portugal con la cara del papa que obviamente son para venderla y comértela entonces tú ¿no te da un poco de miedo? ¿Me da un poco de pena comerme una galleta con la que me va a comer el papa? No, pero es para celebrar, Raúli es para celebrar Es para celebrar, pero la gente se va a comer la del papa se va a comer la cabeza del papa, entonces Bueno Ya, bueno Ahora me dicen aquí que es una cosa seria que tiene de serio que estén haciendo No, Raúli Galleticas con la cara del papa No, que lo que viene ahora Esto me levanté con la noticia en el día de hoy, Lili Nosotros crecimos con ella Y ha tenido problemas esta pobre mujer durante toda su vida Bueno, la cantante, señores irlandesa Saneid O'Connor intérprete del popular tema Nothing compares to you que la llevó a la fama internacional Raúli y la y de verdad Todas la conocían en su momento Ella ha fallecido a sus 56 años de edad Aún se desconocen hasta el momento las causas de su muerte y su familia pide privacidad en estos tiempos difíciles ¿Tú te acuerdas que el hijo de ella en solo en enero del año pasado falleció también después de suicidarse a los 17 años de edad? Ellos están batallando los problemas que tienen De salud mental Desde hace años y ella también con su salud mental Ella confesó en una entrevista que había intentado suicidarse en ocho oportunidades en un mismo año Yo recuerdo cuando ella salta a la fama Raúli con esta canción Esta es una mujer que había estado no tenía casa durmió en su carro y siempre se hablaba de su historia Era como un ejemplo para todos nosotros de superación De todos los problemas que había tenido Años después con toda la fama y el dinero que hizo no logró superar los problemas mentales Muy fuerte Lo sentimos muchísimo Bueno y olvídense señores de Mary Poppins pues ahora el sol de México nuestro querido Luis Miguel es el hombre de los paraguas Si como lo oyen y si no lo creen miren como lo cachamos en Los Ángeles mientras salía para Argentina en un jet privado Este hombre que ven bajarse de ese lujoso coche con una sombrilla negra en la mano no es más que un guarura de Luis Miguel que por lo visto le pagan para que vaya hacia los paparazzis con el único objetivo de abrir su sombrilla y evitar que tomáramos imágenes del sol de México en el momento que viajaba hacia Argentina desde un aeropuerto privado en Los Ángeles Después que llegó el hombre de la sombrilla negra apareció Luis Miguel en su flamante camioneta Rolls Royce casi igualita a la que Tecachi le regaló a Yailin y con la que la joven rapera se pasea orgullosa vaya usted a saber por dónde en fin el punto es que Luis Miguel y Yailin andan en la misma marca de carro que finos los dos La camioneta de Luis Mi pasó por nuestro lado por supuesto ignorándonos y fue a estacionarse frente a la puerta del avioncito privado para que el cantante solo caminara tres pasos sin sufrir el agobiante calor de Los Ángeles En fin así viaja Luis Miguel y aún no entendemos por qué en pleno 2023 tratan de protegerlo hasta de los lentes de las cámaras ¿Cómo no? Yo no creo ni que Luis Miguel manda a hacer esto Lili eso lo hace se le ocurre al hombre que está ahí en seguridad Lo más rico que ha tenido Luis Miguel es que mantiene el misterio Raúl y de muchas cosas pero cuando lo encuentras ahí no creo que le hizo y hable un paraguas esto se le ocurre al hombre a hacerlo esto es un invento señores los escándalos en la familia Pinal no paran y es que sus problemas familiares terminan siempre en el dominio público como es el caso del pequeño Apolo que lleve la sangre de esa dinastía Bueno hoy luego de muchos dimes y diretes Mayela Laguna que es la cuñada de Alejandra Guzmán es la cara señores y sus palabras ponen en tela de juicio a la famosa familia Elizabeth Curiel nos cuenta Fuimos hasta el departamento donde vive la excuñada de Alejandra Guzmán solo con su pequeño hijo No no quiero que la gente me vea como víctima la verdad no tengo ni refri yo vivo en una casa que ni siquiera tiene muebles solo tengo el cuarto de mi hijo mi cuarto y punto ni mi cocina está equipada no tengo dinero Lo que más nos llamó la atención es porque después de varios años de estar al lado del hijo de Silvia Pinal al hombre se le ocurrió hacerle una prueba de ADN a su pequeño hijo yo había escuchado que por la herencia de mi suegra en algún punto él se tenía que hacer una prueba de ADN mi hijo y yo dije que sí que adelante entonces yo creo que por eso se mandó a hacer la prueba de ADN pero yo no puedo entender como él puede pensar que no es su hijo cuando es igualito a él Mayela quiere hacer en México otra prueba de ADN pero hasta ahora no tiene respuesta alguna de su ex lo cierto es que desde que se hizo público el escándalo toda la familia Pinal le ha quitado el apoyo a la mujer y lo que es más triste al parecer también al pequeño que no tiene que comer él gracias a Dios va al curso de verano y ahí come yo no importo y pues de repente pues mis hermanos me ayudan y yo vendo ahorita estoy vendiendo cosas las cosas de la pizzería y entonces si vendo una mesa pues con eso y así según palabras de la misma Mayela nadie absolutamente nadie la ha contactado para hablar de lo sucedido ni para ver al pequeño ayer la revista TV Nota sacó una nota asegurando que la mujer se droga me drogaba me drogué en algún tiempo fueron dos tres meses pero entré a un grupo de AA y ya justo así llevo un año limpia hoy Mayela tiene miedo que todas esas acusaciones de que le robó a la familia Pinal de que se acostaba con otros hombres y de que ella se droga es solo con el objetivo de quitarle al pequeño por último le preguntamos a Mayela si es cierto que Alejandra Guzmán puso al pequeño como su único heredero en su testamento eso no es verdad eso lo dijo en algún punto de lo que sea pero no es verdad yo digo que no eso fue un chisme más bueno esto no termina aquí estoy segura que van a pasar muchísimas cosas porque ya esto ha llegado a un punto en que no llegan a un acuerdo la prueba que se hizo fue una prueba esa rápida que la mandó a Canadá bueno muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast no se lo pierdan